La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y lucero lo vacían de plata. Y el turito que es bravillo y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas. La y la 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 Ya si un celo lo baña metada, y el torito que es bradillo y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Luna sale esta noche, con negra bata de cola, y el toro la está mirando, entre la jara y la sombra, y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de Casta Bravillo, la vigila como un centinela. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches de la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y lucero lo bañan de plata, y el torito que es bradillo y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Y abanicos de colores parecen sus patas.